No es fácil si tú tienes pocos diputados que te acompañen en la bancada, pero yo creo que una de las claves es trabajar en comisiones en las cuales se pueden lograr consensos en relación a un tema determinado y ahí los une a todos los diputados ese tema determinado. Vamos a ver medio ambiente o el tema de la mujer o el tema de la niñez. Eso los une por haber escogido la comisión y los une porque trabajan juntos en un objetivo determinado.